Bueno, Cata y Furia, mirá. Escuchó la voz de este chabón. Es un horror. No lo puedo creer. Claro, Furia como diciendo, no puedo creer que esté Alfa acá, porque es como el ídolo de Furia, escuchar la voz de este chabón, no lo puedo creer. Y Cata le dice, es un horror. Bueno, sí, Cata, es un horror. Es un horror. Bueno, eso termina ahí, no sigue, pero sí continúa cuando Furia se va de la pieza, Cata se pone a hablar con Virginia, y Virginia le da la razón a Cata, pero no solo eso, sino que también dice, che, cuando Furia se pelea con Agos, tenía razón Agos, no Furia, dice Vircuinia. La escuchamos, y algo que quiero ver es que me parece que sigue cayendo un poco la imagen de Furia en lo que estoy viendo en las redes sociales. A ver. No tenés que darle tanta bola, o sea, no lo vale. Y Furia tanto dice la... Ah, eso, ahí está. No vale, no lo vale, no le tenés que dar tanta bolilla. La amistad, la amistad, y que a ellos la fallan. Boluda, me estás jodiendo. No, yo no sé si no está pensando, que como yo estuve versus con Rosina, Gina piensa que yo soy fuerte afuera sobre eso. No lo sé. Esperemos que no, pero todo puede pasar. No lo sé, porque... Todo puede pasar, dice Virginia, con respecto a lo que plantea Cata de, bueno, Furia quiere venir contra mí, como saqué a Rosina, y sabíamos que era fuerte, quiere venir contra mí. Saqué a Rosina, quedé en el mano a mano, dice. ¿Por qué está así conmigo? No se exige amistad de Agostina la traición, no, que es una solete, que no sé qué. Ya me dijo que si te tiene que votar, te va a votar, después, tipo, como última opción, pero... Bueno, me dijo que no. Yo no quise... Zoe dice, che, pero mirá que Furia dijo que si tiene que votar, te va a votar. Cata le dice, no, a mí me dijo que no. Armar más quilombo, porque... Se pudre. El día que Agostina gritó a ella, fue porque ella... Ahí está, ahí recuerdan la pelea con Agostina. Ella la trató para el orto, Agostina, adelante de todos en el living. A mí no me tratás más, mal, adelante de la gente, y ahí hicieron el quilombo. Claro, lo que dice Virginia es, yo estaba ahí presente, y el lío se arma porque Furia la trata mal a Agostina, dice Virginia, y, bueno, Virginia dijo, a mí no me tratás más, es más, eh, Agostina dijo, a mí no me tratás más, madre. Creo que ahí Gran Hermano dijo algo así, entonces la golpeé y le dice, como diciendo, no lo hagas más, a gritar de la nada. O sea, Agostina te gritó porque la tratás para el ojete. Claro. No es que no la defendimos porque Agostina... Además no la defendimos, no estábamos. Digo, no, no, no es que de la nada. Fuera nada, claro. Y te metés, te dice, bueno, no te metas, no es lo tuyo, porque yo lo he escuchado. Sí, sí, sí. Y le dice, ay, qué raro escuchar la huella. No digas nada. Sí, boludo, es increíble. O sea, ¿qué le pasa? Uy, bueno. Fuerte, fuerte ahí entre también Kata y Furia, más el enojo que tiene Kata que la pelea con Furia, ¿no? Pero pareciera que hay ahí una pelea dando vueltas, una pelea dando vueltas. Porque estábamos celebrando, pero vamos a mostrarles este pedacito. No podemos dejar sin mostrarles al menos este pedacito que subió en el vivo, que son 10 segundos, pero bueno, se los vamos a mostrar. A ver. Atención que tenemos nueva líder. Prueba de equilibrio. Se acaba de desfragar el liderazgo. Tenemos nueva líder. Cuatro. Tres. Muy bien. Dos. Bueno, ahí veíamos a Paloma, que había sido fulminada la semana pasada. Esta semana es líder de la semana. Toma para vos. Y se quedó en la casa. Bueno, a ver. Vamos.